Bienvenidos a este nuevo video, existen ciertos reportes, ciertos rumores que indican que Microsoft podría estar trabajando en un competidor para Google Play, o sea una tienda de aplicaciones para Android, ¿Cómo es esto posible? ¿Puede legalmente hacerlo? ¿Y qué tipo de apps habría en esa tienda? Hoy vamos a analizar esta extraña noticia, bueno extraña en mi opinión ya que era algo que definitivamente no me esperaba, te presento ¿Tienda de Windows para Android? Antes de comenzar saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Mauricio Alarcón Casallas, si quieres aparecer en el próximo video responde a las preguntas que hago al final, comencemos. La compra de Blizzard El 18 de enero del 2022 Microsoft anunció que compraría Activision Blizzard por la suma de 68.700 millones de dólares, la adquisición más grande en la historia de Microsoft y también la mayor en la industria de los videojuegos, ¿Qué tiene que ver esto con la nueva tienda? Mucho porque de aprobarse esta compra por los gobiernos estadounidenses y europeos depende el desarrollo de esta tienda, si Microsoft se hace con Blizzard sería una de las empresas más grandes de videojuegos y por lo tanto contarían con algo indispensable a la hora de tener su propia tienda, un catálogo. Si sumamos al catálogo de Xbox al de Blizzard tenemos muchos juegos que harían de una tienda algo sumamente atractivo, ahora si los planes de Microsoft se cancelarán, por ejemplo si los gobiernos no aprueban la compra, eso no lo sabemos, hay que recordar que Sony está intentando por todos los medios bloquear dicha compra por miedo a que Microsoft se lleve a Xbox el popular juego Call of Duty, así que no es descabellado pensar que la compra no se dé. ¿Qué gana Microsoft? ¿Qué ganaría esta empresa haciendo una tienda para otro sistema operativo? Una tienda bien hecha y popular podría tener muchos beneficios, claro es imposible decir si tendrá éxito en contra de Google Play, recuerden que este parte con la ventaja de ser la tienda por defecto en el sistema Android, las tiendas de apps son un servicio sumamente lucrativo, es que realmente hacen dinero por todos lados, primero están las comisiones, si un desarrollador vende un juego o un app tiene que darle una comisión al dueño de la tienda, los fanáticos de este modelo son los de Apple llegando a quitar hasta el 30% de la compra, no faltan los desarrolladores que se quejen de esto, si no pregúntenle a Epic Games. Segundo está la publicidad dentro de la tienda, o sea los desarrolladores pueden pagar para aparecer de primeros en los resultados de búsqueda o en las sugerencias de apps, tercero no hay que olvidar que las tiendas son motores de búsqueda, por lo tanto pueden recopilar datos de las búsquedas de los usuarios y usar estos datos para ofrecer mejor publicidad, este es el modelo de negocio del buscador de Google. Cuarto una tienda también sirve de caballo de troya, o sea un medio para promocionar los productos propios de la empresa, ¿ven lo que digo? Una tienda hace dinero por todos lados y claro está no estoy diciendo que una tienda de Microsoft para Android sería un éxito instantáneo, depende de que los usuarios la usen y por eso hablé al principio de la compra de Blizzard, ya que lo primerito que necesitarían para atraer usuarios es un catálogo grande. ¿Qué hay de Apple? Android permite que haya otras tiendas, por ejemplo tenemos la tienda de Amazon, F-Droid que es una tienda de software libre o la tienda de Samsung, Apple es todo lo contrario, solo y única y exclusivamente la tienda de ellos, cualquier intento de Microsoft de crear una tienda alternativa para los dispositivos iOS resultaría en una demanda, y esto lo digo porque técnicamente pues si es posible hacerla, una vez que haces jailbreak hay varias tiendas que puedes instalar, llenas de malware probablemente, legalmente Microsoft si no podría, sin embargo si la compra de Blizzard pasa la empresa de Windows se convertiría en un titán de juegos y teniendo a Epic Games de su lado otro gigante Apple podría verse entre la espada y la pared, ya que estas dos empresas podrían convertir al iPhone en el celular en el que no se puede jugar nada, no se ustedes pero a mi me parece una pésima fama, aunque es difícil saber si resultaría, ejemplo las Mac, tienen ya una pésima fama en cuanto a juegos y no por eso dejan de venderse. Es solo un rumor, la información de esta tienda se sabe por una declaración de nada más y nada menos que Phil Spencer, el líder de la división de Xbox al medio The Times, cito lo que dijo, definitivamente tenemos el visto bueno de los reguladores cuando hablamos de abrirnos a los móviles y convertirnos en una alternativa de terceros creíble para estos dispositivos y tenemos un largo recorrido para llegar ahí, mas allá de esta declaración no se sabe nada y si la compra de Blizzard no prospera quizás nunca lo sepamos. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Te gustaría una tienda de Microsoft para Android? ¿La instalarías? Participa el que no comente es porque descarga sus juegos de F-Droid. En pantalla te tengo un video que estoy seguro que te va a encantar ¿Vale la pena rutear un Android? En la descripción los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.